Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón, y esta es mi triste historia en FKXD. Era un niño pobre, no tenía dinero, y vivía en una chufa humilde, solo con mi camita. Me bañaba con la señora ballena y el unicornio, pero no tenía más amigos, hasta que apareció mi mascota, el señor Don Gato. Ya que comenzó mi gran aventura de FKXD, conquistar el planeta. Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Cat Gameplay, estoy muy feliz de estar aquí con vosotros en otro capítulo de FKXD. Estoy aquí sentado en la tumbona con el señor Don Gato, y estamos aquí tomando un poquito el sol. Lo estamos pasando genial, tomalo el sol, toma Don Gato, que te acaricio, que te acaricio. Don Gato, ¿qué quieres? ¿Quieres bañarte? Pues vamos a darnos un baño, ya sabéis que soy un niño que no tengo nada, si no tengo dinero, no tengo casa, casi. Y ahora me han dado unas alas. Y ahí está mi amigo del unicornio, me voy a montar encima de él. Wow, esto sí que es vida, esto sí que es vida para un niño pobre como yo. Esto es una buena vida, Don Gato. Así estamos genial, fijaos que gustito tenemos, esto es genial, 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 genial. Ya, vamos, vamos, vamos a la ciudad, vamos a la ciudad a ver que nos encontramos, a ver si vemos a algún amigo nuevo. ¡Primero vamos a la tienda de mascotas! ¡El señor Don Gato quiere dormir! ¡Que sí, Don Gato, que ahora te acuesto! ¡Espérate un poco! ¡Don Gato, ven por aquí! ¡Ven por aquí, Don Gato, que te voy a acostar en la cuna! ¡Mátete ahí! ¡Wow, el señor Don Gato está durmiendo la siesta! Mientras tanto yo voy a aprovechar para pegarme aquí unos paeles. ¡Señor Don Gato, que bien lo hace! ¡Wow, que bien duerme! ¡Que bien duerme, que tierno es! ¡Mira cómo bailo! ¡Mira cómo bailo! ¡Lo muevo todo! ¡Lo muevo todo! ¡Lo muevo todo! ¡Lo muevo todo mientras Don Gato duerme! ¡Lo muevo todo mientras Don Gato duerme! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, Don Gato! ¡Yo creo que ya va siendo hora, eh! ¡Ya has dormido suficiente y va siendo hora de que tengamos las dos cosas aquí, eh! ¡Venga, Don Gato! ¡Espamida ya! ¡Nada! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡No se levanta! ¡Don Gato, levántate ya! ¡Venga, Don Gato, vamos! ¿Qué más quieres? ¡Toda vez, Don Gato! ¡Bueno! ¡Pues me voy a dar una vuelta! ¡Me voy a dar una vuelta! ¡Te quedas ahí, Don Gato, durmiendo! ¡Ah, que has venido! ¡Don Gato, al final has venido! A ver, ¿qué quieres? ¡Que sí, bienvenido! ¡Tenemos un montón de mascotas! ¡Bastante tengo ya con Don Gato, que es un pesado! ¡Bastante tengo con Don Gato! ¡Venga! ¡Wow! ¡Don Gato, ¿quieres una? ¿Quieres una? ¡Una de un icono! A ver, chicos, no sé a dónde vamos a ir De momento no tengo nada planificado Ha sacado una nueva actualización Aquí en el PKXD Como veis, en esa grúa va a haber algo Va a haber algo Pero primero vamos a las máquinas Vamos a las máquinas A ver qué tenemos ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué pedazo de máquinas! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Tengo algunos boletos Pero todavía no tengo para comprarme esto ¡Yo quiero esto! ¡Pero bueno! ¡Eso vale mucho! ¡Eso vale mucho! ¡Yo no tengo dinero! ¡No tengo dinero! ¡Que no tengo dinero! ¡Y esa niña está comprando! ¡Pero dame un poco! ¡Y yo no tengo nada! A ver, ¿quién está aquí? ¡Venga, aquí quiero jugar! ¡Es que está ocupado! ¡Está ocupado! ¡No puedo jugar! ¡No me dejan porque no tengo dinero! ¡No tengo dinero! ¡No puedo jugar! ¡Sí, claro! ¡Nada! ¡No me dejan! ¡No tengo dinero! ¡Fijaos qué máquinas! ¡Esto sí que son máquinas! ¡Wow! ¡Qué guapa! ¡Ojalá pueda jugar algún día! ¡Cómo pueda! ¡Y aquí me encantaría echar un Pac-Man! ¡Pero no me dejan! ¡Quiero jugar al Pac-Man! ¡A ver, vamos a ver este! ¡A ver qué nos dice! ¡Hola! ¡Por me parece genial! ¡Pero no me dejan jugar porque no tengo dinero! ¡Qué no sé si está genial! ¡Pero no puedo jugar! ¡Y yo quiero jugar! ¡Para estar aquí necesito dinero! ¡Yo no tengo un toro! ¡Pero no death! ¡Pero no tengo un toro! ¡Pero no hay más movillos! ¡Tenemos que ir a la escuela! ¡Para anotado! ¿Qué tal estás? ¡Wow! ¡Ahí te mando un vaso! ¡Nada! ¡Ni puto caso! ¡Qué buena leche! ¡Es el que no me hace caso nadie! ¡No me hace caso ni Dios! ¡Pero bueno! Esta es la nueva actualización que ha sacado el P.K.K.X. Day. Como veis, ahí parece que la grúa va a estar el malvado cofre ese que va a estar ahí, va a ser muy complicado conseguirlo, pero bueno. ¡Venga! ¡Don Gato, ven aquí! ¡Ahí, ahí, ahí estará! ¿Y ahora qué hacemos, Don Gato? ¡No nos deja de entrar en ningún sitio! ¡Nada! ¡Ahí tampoco podemos estar! ¡A ver! ¡Pues me voy a comer un helado! ¡Me voy a comer un helado! ¡Claro que sí! ¡Menos mal que tenía diez céntimos! ¡Me voy a sentar aquí! ¡Miam, miam! ¡Qué bueno está este helado! ¡Bueno! ¡Bueno, pues genial! ¡Me he comido un helado! ¡Y ahora pues voy al ¡Vamos al colegio! ¡Vamos al colegio! ¡Vamos al colegio! ¡Pero vuelvo para el agua! ¡No! ¡Me he metido en el agua! ¡Voy a coger una bebida! ¡Sí, que tengo mucha sed! ¡Venga! ¡Que sí, Don Gato! ¡Que ya sé que quieres comer! ¡A ver! ¡Después vamos! ¡Pero primero el colegio! ¡Pues las paquillas! ¿Qué? ¡No! ¿Qué hay aquí? ¡Es el comedor! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie en el comedor! ¡Voy a coger algo! ¡Voy a coger algo que no se entera nadie! ¡Don Gato! ¡Don Gato, síntate aquí que voy a comer algo! ¡Voy a comer algo! ¡Que sí, Don Gato! ¡Que ya sé que tienes hambre! ¡Wow! ¡Qué hamburguesas y leche! ¡A ver! ¡Cogeré un poco de cada una! ¡Leche, leche! ¡Quiero leche! ¡Coja leche! ¡Cójalo! ¡Tópatela! ¡Mam, mam, mam! ¡Qué buena! ¡Pero bueno! ¡Este es el despacho del director! ¡Oh! ¡Y está ahí su traje! ¡Me la voy a poner! ¡Me la voy a poner en traje del director! ¡Mira! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Llevo puesto la comata del director! ¡Me sentaré en su sitio! ¡Me sentaré en su sitio! ¡Wow! ¡Qué bien me queda! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué guapo! ¡Mira qué guapo! ¡Cuando algún día sea director! ¡Aquí sí que tendré dinero! ¡Don Gato, cállate que ya vamos! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Lá papelera! ¡Wow! ¡Aquí está mi clase! ¡Aquí está mi clase! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Lávate bien! ¡Muy bien! venga que ahora soy un alumno me voy a sentar este es mi sitio en el colegio que os parece aquí es donde copian todos los exámenes y desde aquí se ve muy bien fijaos me voy a poner el traje de mi profesor hola toma no hay nadie aquí me puedo sentar donde quiera que bien se ve todo desde aquí eh y que fácil me voy a coger el uniforme del colegio pero es de niña no esto es de niña yo soy un niño no me has puesto un uniforme de niña pero me sienta bien la verdad es que me sienta muy bien me lo voy a quedar me lo voy a quedar yo veo a donde voy ahora donde iré si que no tengo donde ir no tengo casa pues me quedaré esperando aquí a que actualicen esto me siento en el banco a mirar todo mirar el paisaje de la grúa ahí es donde estará el cofre secreto y yo me quedaría aquí esperando en un nuevo capítulo espero que os haya gustado mucho este nuevo capítulo de el pica xd y yo me despido aquí bailando bailamos un poco y nos despedimos venga baila 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 bail Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete